Meditaciones puritanas. Maravillosa providencia por John Flavel. Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es de gran apoyo y descanso para los santos en todas sus angustias el saber que el espíritu que pone todas las ruedas de la providencia en movimiento es sabio. Gobierna las criaturas más irregulares y los planes más destructivos, de forma que al final el resultado es feliz. No merecería la pena vivir en un mundo sin Dios y la providencia. Dios no dejará expuesto a nadie que tome refugio bajo sus alas y que huya hacia él buscando asilo. Todos los movimientos de la providencia son beneficiosos para los santos. Cuánto alegra, sustenta y alienta pensar en estas cosas. Cuánta vida y esperanza inspira en nuestros corazones y oraciones cuando hay grandes presiones sobre nosotros. Qué deleite será en el cielo observar todo el plan de la providencia que no pudimos entender en este mundo. Todas las providencias oscuras, intrincadas y confusas con las que alguna vez tropezamos, todas las que no podemos reconciliar con las promesas y que tan injustamente condenamos, todos, lamentándonos amargamente, como si hubieran caído para acabar contra nuestra felicidad. Todas ellas las podremos entender entonces. Nuestro punto de vista actual de la providencia es imperfecto en comparación con el que tendremos en el cielo. Aún así, en nuestro punto de vista terrenal, bajo todas sus desventajas presentes, tiene muchas cosas dulces, de forma que podríamos llamarlo un pequeño cielo. Ciertamente puede decirse que es un camino real el caminar con Dios en este mundo. Un alma puede disfrutar de dulce comunión con Él y sus providencias. ¿Cuántas veces los que la observan se han fundido en lágrimas de gozo al ver sus sabios e inesperados frutos? ¿Cuántas veces, si Dios nos hubiera dejado a nuestro propio consejo, este consejo se hubiera convertido en nuestro tormento? Podemos dar gracias de todo corazón porque la providencia piensa en nuestro bien más que en importunarnos, protegiéndonos de perecer por nuestros propios deseos. Traducido de un texto por John Flabel. Que el Señor les bendiga.